Y bueno, acá es donde se ve el grupo, donde cada uno pone todo de sí para que, bueno, salga lo mejor. Más allá del juego, creo que, bueno, que se entregó todo y lo importante es que se ganó. ¿A qué atribuís vos la falta de juego que tiene que ir con el juego? Y veníamos de dos o tres partidos golpeados, quizás eso bajó un poco el nivel. La desconfianza que genera la derrota muchas veces te golpea de tal manera que, bueno, hay cosas que se pierden, pero creo que esto nos da tranquilidad, como te decía recién, nos da tiempo para pensar y corregir las cosas que nos hicieron bien. ¿Hay mucho por corregir? No, mucho no, hay que jugar un poquito más y tener un poco más la pelota. Hay que hacerse fuerte, sea donde sea y sabiendo de que este es un equipo para pelar un poco más alto. Bueno, de hecho han demostrado que tienen confianza. Sí, no hay que desesperarse, estamos fuertes. Yo no quiero pensar si estuviésemos a mitad de tabla o último que es lo que sería. No hay que dramatizar, sabemos que no se hicieron partidos buenos los anteriores y este, pero este se ganó y lo importante es empezar a hacer nerda ahora más. ¿Queda muy lejos el ascenso directo, Martín? No, nada está dicho todavía, quedan varias fechas por jugar y todos están regalando puntos. Esperemos que los puntos que regalamos nosotros antes los regalen los rivales y nosotros los recuperamos.